¡Hey! Buenas a todos, aquí GuliRex comentando y estoy en Rundown Modern Warfare 2, a ver que tal se... Ay, se puede hacer en esta partida No sé si como ponerme sin la fama o me pongo algo más espectacular Eh... Francotirador, para que luego no os quejéis Sniping, sniping Venga Bueno, no esperéis nada de otro mundo conmigo con el francotirador, o sea que... ¡Ostras! Que no me acuerdo de que todo el mundo se pone ahí enfrente Vale, 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 tranquilos, tranquilos A ver si pillo alguno ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Uh! Lo siento Me ha visto, me ha visto Te pillé ¡Uy! ¡Uy va! Vale, vale, tranquilo Eh, ahora escucha ya un tío aquí al lado Vienen por el túnel, por el puente ese y el río está lleno de ranas que... Corran y todo, hacen... Bueno, lo típico que hace una rana, vaya Viene alguno Nadie se anima, viene alguno ¡Bueno, tío! ¡Bueno! Bueno, me pongo nervioso, me pongo nervioso ¿Dónde está? ¡Eh! Vale Cógeme eso Madre mía, tío O sea, le he pegado dos tiros y yo diría que le he dado por lo menos uno Nadie por ahí ¡Ostras! Lanzar ranadas ¿No hay nadie arriba? Sí ¡Así mate! No Este de abajo Bueno, lo matan justo, tío A ver, esto Con lanzar ranadas, ¿eh? ¿Quieres lanzar ranadas? Toma lanzar ranadas Vale, no hay nadie Toma lanzar ranadas Bueno, le he dado a uno sin querer Bueno, sin querer, no ¿Para qué nos vamos a engañar? Me pone nervioso Porque según me acerco al 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 río ese que hay por ahí en medio Con los cascos estos Que se escucha todo Escucho las ranas, tío ¡Uy! Cuidado que te mueres Vale, esta zona es buena A no ser que me enganchen y me... Mira, ahí viene uno ¡Oh! Como no sabía Como no sabía Esta zona es muy buena No sé que te enganchen y te pillen Y te maten desde cualquier otro lado Eso sí, no puedes matar a más de dos o tres Tres Ya he matado tres O sea, va a venir gente Vale Es que este mapa me encanta Bueno, este juego me encanta Porque he jugado tantísimo Que prácticamente ¡Uy! Uy, 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 uy Madre mía Ranas, ranillas, ¿aparecer? ¿Las ranas y las gallinas? Te mueras, Harry, ensala, ya está Me voy Ya he hecho todo lo que tenía que hacer Ha sido mi momento camperuzo ahí arriba Pero oye, si venía de línea recta no puedo hacer nada A ver, bueno, espérate Bueno, a ver, espera Un rival duro la escalerilla A ver, por aquí Ahora Es que la escalera se me pone rebelde y... Y no me deja subir A ver, a ver No sé ni por dónde moverme Quiero moverme para no parecer que me quedo quieto Porque lo que quiero es que mate el Harry No voy a tirarlo todavía ¿Alguien por aquí? No Hay que ver qué diferencia de francotiradores es este con los del... Warfare 3, ¿eh? Bueno, y los del Black Ops ya ni os cuento Uno más y él hace Uno más y él hace Voy a tirar Vale, hace Mira, ahí está Las oyes, las ranas Ahora no porque está el Harry, pero... Me tumo por aquí Mira, 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 mira Ranas, ranillas Volaba el... El sonido ambiental de este juego Está mejor hecho que en el... En el Black Ops, por supuesto Y que en el Warfare 3 Bueno, tío Y ese tío, o sea Encima se queda parado Es como en plan de... Sí, sí, tirame lo que quieras Que no me muero Otro, tío Tío, no me deja subir la cámara Muy bien Vale No me deja subir la cámara De las de 130 a la mirilla A ver si le engancho Pues nada, tío O sea No te mueras Tranquilo, hombre Nada, nada Que esta gente O sea Desayunan misiles de las de 130 ¿Sabes? Le metes un misil de 105 milímetros Y es que... Y se lo tragan entero Ala, pues Ranitas Mira las ranitas Vale No voy a tirar el pez blue todavía A ver Todavía no he muerto, eh No he muerto Me voy a jugar por aquí Acaban de acuchillar Allí un compañero O sea Que el tío está Donde era la calavera Obviamente Sniping Sniping ¿Dónde estás? Manifiéstate Uy Ay, ay Que no, que no, que no Escóndete otra vez Cegado Cambio de arma Vale, muerto, muerto Bueno, 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 bueno Ah, desde arriba Desde la azotea Pues toma peblo Ala Para que vuelvas Para nada Ahí va, ahí va Que se me ha torcido Fuera de aquí Muere Uy, raritas Ranas y gallinas Vamos peblo Anímate, hombre Matas a 20 y pico Y ya se acaba la partida Aquí O sea Que tampoco es tan difícil Ua uve en línea No veo a nadie, tío Yo sé que lo de sniper No es lo mío Pero oye Bueno, yo creo que he matado A poquísimos con el fracotirador Pero bueno Hay un tío que va por el río Otro tiene que estar por aquí ¿Dónde estás? Vale, yo con la calma No pasa nada A ver Esto va aquí Y eso va ahí La gente, tío ¡Uy! ¡Madre mía, qué malo! O sea Le he matado Y el tío estaba O sea Como una UMP Madre mía ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre, corre, Willy! ¡Salta, salta, salta! Bueno, otra vez al mismo Tío, pobrecillo Pobrecillo, no ¡Qué malo! Otro payblow Nada Nos lo regalan con los cereales Es el equipo El equipo payblow Bueno, voy a utilizar el fracotirador Que luego os quejáis Bueno O sea, se vuelve a matar al mismo de antes Harriers Bueno, nada, nada, tío O sea Somos Tenemos todo el espacio recontrolado O sea Estar en otro equipo debe ser un suplicio ¡Ay, qué temor es! ¡Oh, Harriers! Esto por aquí ¡Oh! Se acaba ya Bueno, 33-1, tío ¡Ostras! Las ranitas las tendré siempre en el corazón ¡Vamos! Madre mía, qué precisión No sé ni nada O sea, lo mismo he roto He matado tres melocotones Que había en la cesta O lo mismo le he matado a ese Bueno, pues nada, chicos Diría que he sido fracotirador Pero No sé No sé qué diréis vosotros El caso es que El arma que he llevado Era el fracotirador Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gusta favoritos Y hasta la próxima Adiós Esta tarde Streaming de Minecraft ¡Gracias por ver el video!